Vamos a ver en la tutoría de hoy el tema 1, el de la introducción, y la mitad del tema 2, que es el tema de dormir y soñar. Nos va a dar tiempo de verlo con muchísima calma, o sea que estaros totalmente tranquilos. En el tema 1 empezamos con lo que es la psicología fisiológica. Y aquí lo que vamos a ver va a ser qué líneas, de dónde surge, cuándo surge, qué autores, qué no autores, hacen que la psicología fisiológica nazca como disciplina y llegue hasta ahora. De qué determinantes de la conducta se va a encargar la psicología fisiológica de estudiar. Los determinantes de la conducta, aquellos que son lejanos, las causas lejanos del comportamiento, y aquellos que son próximos. Esto también os sonará de lo que vimos el año pasado. Las técnicas que se usan sobre todo en psicología fisiológica. Las técnicas que nos encanta de lesión, de registro y demás. Y la gestión de la información en psicología fisiológica. Si vosotros queréis hacer una investigación en psicología fisiológica, cómo tenéis que buscar esa información, dónde debéis acudir y demás. Venga, empezamos con la primera. Tú, ¿y cómo vais? Hola, perfecto. Sí, ¿no? Vale, os lo dejo así. La psicología fisiológica tiene como objeto el estudio de los mecanismos cerebrales que conviertan la conducta y la cognición en cualquier momento del ciclo vital al individuo. Organismos o mecanismos cerebrales. Con lo cual, una gran parte de los objetos de estudio va a estar centrada aquí, en el encéfalo, ¿vale? Y en los procesos mentales que se producen en ese encéfalo. Encéfalo que puede tomar la característica de ser nuestra variable dependiente o que puede participar como variable independiente. ¿Os acordáis de lo que vimos esto el año pasado? Variable dependiente es aquella que yo mido. Variable independiente es la que está influyendo en la variable dependiente. Y que yo manipulo. El ejemplo que yo exponía el año pasado era, por ejemplo, yo quiero estudiar distintas pautas de ejercicio para ver cuáles de ellas son más efectivas a la hora de perder peso. Pues perder peso, ¿vale? Es mi variable dependiente. Y las distintas pautas de ejercicio son mis distintas variables independientes y que están influyendo en la variable dependiente que yo quiero medir. ¿Sí? Bueno, pues en el caso de la psicología fisiológica, yo puedo medir cambios que se producen en el encéfalo cuando, por ejemplo, somete una rata a un patrón de sueño distinto en vez de ser diurno, nocturno y viceversa. O puedo hacer cambios en ese encéfalo, ¿vale? Y ver cómo afecta, por ejemplo, a un rasgo corpusual de la rata. Puedo modificar a lo mejor una estructura cerebral y ver cómo está afectando, ¿vale? A la conducta reproductora de esa rata. ¿Bien? Entonces, para el estudio de la psicología fisiológica es muy importante estos mecanismos cerebrales, ¿vale? Que es donde nosotros lo vamos a ver bien como variable dependiente y como variable independiente. ¿Cuándo surge la psicología fisiológica? En el último tercio del siglo XIX. Si surge en el último tercio del siglo XIX, aunque el objeto de estudio no haya cambiado, lo que sí ha cambiado es el siglo XIX hasta ahora, que son muchas de las técnicas que se utilizan, muchos de los avances. ¿Por qué? Porque la psicología fisiológica se nutre de los avances de la medicina, de la física, de la neurociencia, ¿vale? ¿Qué es lo que está o dónde está el origen de todo? El origen de todo está en este señor de aquí. ¿Quién es? Así, con barba, guapetón. Gunt, ¿vale? Bien. Este es el primero que hace de la psicología fisiológica una ciencia, ¿vale? Y es el que está detrás de los orígenes de esta disciplina. ¿Qué va a pasar después de Gunt? Que van a venir el conductismo y el neoconductismo. ¿Eso quiere decir que la psicología fisiológica deja de existir o que se deja de hacer experimentación en psicología fisiológica? No. ¿Vale? Ahora veremos qué hay. Y después hay un cambio en la psicología fisiológica, que es cuando ya aparece vinculada a la neurociencia y se nutre de los avances que hay en la medicina y demás. ¿Vale? Orígenes desde la psicología fisiológica. ¿Vale? ¿Dónde está? Último tercio del siglo XIX. ¿Qué tipo de estudios se están haciendo en psicología fisiológica? ¿Qué tipo de planteamientos se están llevando a cabo? Pues principalmente dos. Unas corrientes de estudios que se centran en un ámbito más reduccionista y unas corrientes o unas teorías que se centran más en una parte holística. ¿Vale? ¿Qué quiere decir corriente reduccionista? Que yo busco una explicación en el comportamiento humano en una base biológica o un circuito cerebral que es mínimo, muy fragmentado. Bien puede ser la neurona o bien la sinapsis que se produce entre una neurona y otra. Entonces, dentro de esta corriente reduccionista son muy famosos los estudios de Santiago Ramón y Cajal y de Charles Serington. Ellos, dentro de lo que es el objetivo de la psicología fisiológica, de explicar el comportamiento humano en una base de unos mecanismos cerebrales, se van a la mínima expresión, que son neuronas y conexiones entre esas neuronas. ¿Vale? En el origen de la psicología fisiológica, si yo no me centro en una corriente reduccionista, me voy a la generalidad. ¿Vale? A lo que son las corrientes holísticas. Esas que ya no se centran en fragmentar, en analizar la mínima expresión, sino que buscan una explicación en el conjunto, en la globalidad. ¿Vale? Dentro de esta corriente holística estarían los estudios de Broca y de Bernicke sobre las áreas que gobiernan el lenguaje. Si os fijáis, aquí la explicación está en qué? En la mínima expresión. Aquí está en las grandes... Ay, perdón, ahí voy a pintar la pizarra porque si no os dais cuenta. Aquí está en la mínima expresión. ¿Vale? En las unidades más elementales. Aquí está en las grandes estructuras, en las grandes áreas. ¿Bien? Pues dentro de esta corriente holística, el primero que habla de psicología fisiológica es este señor de aquí, que se llama Wilhelm Wundt, y que publica lo que se llama el primer tratado de psicología fisiológica. Principios de psicología fisiológica. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Mediante un experimento muy sencillo, mediante una técnica que se llama autoobservación controlada, autoobservación experimental, inferir qué procesos cerebrales están dentro de los fenómenos conductuales, como puede ser la perfección. ¿Bien? ¿Os acordáis de este señor? ¿Vale? Entonces, ¿qué hacía? Él sometía a todos sus individuos a unos experimentos muy sencillos, en un ambiente muy controlado, y lo que trataba era de inferir qué es lo que pasaba dentro de ese individuo, cuando él a lo mejor percibía un sonido, o le ponías algún tipo de estimulación en un ojo y demás. ¿Vale? Con este experimento se da origen a lo que es la psicología fisiológica como ciencia. ¿Vale? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué van a venir? ¿Qué? Los, queridos, conductistas. Y si os fijáis, los conductistas no meten en el organismo para nada. Me dicen a mí que la conducta está basada única y exclusivamente, o hay respuesta única y exclusivamente a unos estímulos que el organismo percibe. ¿Sí? Ojo, ese es el conductismo que nosotros habíamos hablado, ¿vale? Más radical. Pero en esa segunda parte de las corrientes conductistas habíamos hablado de un conductismo mediacional. Aquel que comprende que entre los estímulos que percibe el individuo y la respuesta que éste emite, hay unas variables intervinientes que están mediando esta relación. ¿Vale? Este señor de aquí me dice que lo que hay entre el estímulo y la respuesta, ¿vale? Son conductas motivadas, motivación, hambre, sed y demás. Y este señor de aquí, ¿vale? Con lo que me habla es de conductas propositivas, proposiciones y mapas cognitivos. Bien, quitando el conductismo mediacional de estos dos señores, que sí que te está diciendo que entre el estímulo y la respuesta hay una variable orgánica, ¿vale? Bien sea cognición, bien sea motivación, bien sea lo que sea. Todas las corrientes conductistas también se han centrado mucho en el estudio de qué regiones de la corteza estaban detrás de qué determinados comportamientos y qué regiones subcorticales estaban detrás de qué determinados comportamientos. Todos ellos estudiados a través de la experimentación con animales, ¿os acordáis, no? O sea, ¿queréis que vais bien o recopilo un poco tal? ¿No? ¿Os acordáis de lo que hacían todos los conductistas que se dedicaban a experimentar con gatos, con palomas, etcétera y demás? Bien, pues aquellos que están estudiando las funciones cerebrales de la corteza, principalmente, son estos de aquí. Tracatra y tracatra. Ahora, este señor de aquí, Gustav Theodor Fries, y este señor de aquí, Edward Hitzig, ¿vale? Le dan corrientes eléctricas a la corteza cerebral de perros para descubrir cómo determinadas cortezas o determinadas zonas de la corteza cerebral están controlando músculos, ¿vale? Y ven cómo zonas contiguas de la corteza cerebral controlan músculos adyacentes en el cuerpo humano, en el cuerpo de los perros, ¿bien? Este señor de aquí, con estudios de lesión y estimulación de monos y perros, ¿vale? Demuestra qué zonas de la corteza se encuentran, que las zonas de la corteza se encuentran topográficamente organizadas en una especie de mapa, lo que se llama, en el caso de los seres humanos, el homúnculo. ¿Bien? Y este señor de aquí, y este señor de aquí, ¿vale? Estudian que la actividad eléctrica estimulando la piel y recogiendo en dónde se produce la actividad eléctrica del encéfalo, proporcionaron el primer mapa cortical de localización somatotópica de la sensibilidad cutánea del gato y del mono. ¿Sí? A nivel de estructuras subcorticales, ¿vale? Hay un gran interés por estudiar qué es lo que hace nuestro querido... ¿Dónde estás? Tálameo. Tálameo, ¿vale? Tanto por parte de William James, como por parte de todos estos señores de aquí. ¿Por qué? Porque se dice que el tálamo está detrás de la respuesta emocional y de que los cambios producidos a nivel del tálamo son los que le mandan la señal a nuestros organismos para que quiten una respuesta emocional y es ese cambio de los organismos lo que nosotros percibimos, que es ese cambio de las estructuras lo que nosotros percibimos como respuesta. ¿Os acordáis de la teoría de Walter Kahn y todas estas cosas? Os pongo en eso, o si tú o no si tú. ¿Qué va a pasar con la conducta emocional, ¿vale? Que va a haber como una especie de debate. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? O sea, la sensación que yo tengo de miedo, la tengo porque percibo un estímulo que me da miedo o lo que yo estoy percibiendo son los cambios que se producen en mi corazón, que mi piel se liza, que se tensan mis músculos y cuando se producen esos cambios es lo que yo estoy percibiendo como miedo. Ese es el debate que se produce a la hora de el papel del tálamo, si el tálamo está interviniendo o no. Entonces, en los estudios, ¿vale? Aquí, a nivel de estructuras fiscorticales, es lo que quieren llegar a saber. ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿vale? Todos estos estudios que se producen a nivel de los conductistas se caracterizan en qué? En que utilizan animales, ¿vale? Para inferir lo que sucede en los humanos. Utilizan la estimulación y la lesión, ¿vale? Recogen las señales, ¿vale? Que omiten nuestro encéfalo, ¿vale? Y administran sustancias farmacológicas y endocrinas, ¿vale? Para producir a lo mejor actividad cerebral. Bien. Última parte del recorrido histórico de la psicología fisiológica. Cuando ésta se involucra, o se mete de lleno, lo que es la neurociencia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se crea la Sociedad of Neurociencia. ¿Vale? Que la funda este señor de aquí. Y cuando se publican, estos dos libros. ¿Qué objetivo tiene la psicología fisiológica y la neurociencia? Explicar cómo el cerebro controla la conducta. Y más recientemente, la actividad mental. ¿Bien? Venga, que este primero solo de introducción es esta cosa muy fácil, ¿vale? Entonces, ¿veis la evolución? Orígenes por nuestro querido Bunt. Después el paso por el conductismo. Y después, por último, la conversión en psicología y fisiológica dentro de una disciplina de las neurociencias. ¿Bien? ¿Qué determinantes va a estudiar la psicología fisiológica? Pues aquellos que son más lejanos o filogenéticamente más antiguos y aquellos que son más próximas. ¿Vale? Dentro de las causas últimas, ¿vale? De lo que es la herencia o la evolución de las especies, estas causas últimas me van a explicar el porqué. Y estas causas próximas me van a explicar el cómo se produce una determinada conducta. Y que las causas corporales se encuentran detrás. ¿Bien? Venga, que no queda nadie. Técnicas de investigación en psicología fisiológica. ¿Cuáles creéis que hay? ¿Creéis que son las mismas? ¿Creéis que ha cambiado? ¿Creéis que la investigación en psicología fisiológica está pronto y una evolución desde que se crea el último que se ha sido y ahora hasta ahora? ¿O qué? Son las mismas, pero más avanzadas. Muy bien, alguien se le dio el tema. ¿Vale? Las técnicas son prácticamente las mismas. Porque son técnicas de o bien lesión a una estructura cerebral y ver cómo afecta la conducta, o bien una conducta cómo está afectando a determinados circuitos cerebrales y demás. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los procedimientos. ¿Por qué? Porque tú antes a lo mejor hacías una lesión en la corteza cerebral levantando el cráneo, ¿vale? Descubriendo todo el estéfalo. Y ahora con radiofrecuencia y demás eres capaz de hacer una lesión. Muchísimo más controlada, ¿vale? En un espacio muchísimo más pequeño, lo cual te permite afinar más las conclusiones. Entonces, ¿qué pasa? Las técnicas de las que se nutre la psicología fisiológica, ¿vale? Son prácticamente las mismas. Estas surgen en el siglo XIX. Estas surgen en el siglo XX. Pero del siglo XIX hasta ahora, lo que ha habido es un gran avance de lo que se llama, por eso, los procedimientos y demás, que te han permitido ser muchísimo más exactos, ¿vale? Principalmente las que más nos gustan a nosotros estudiar son estas de aquí. Lesionar, machacar y ver qué es lo que hay detrás o ver qué es lo que falla, ¿no? ¿Vale? ¿Cuándo se empezaron a hacer los estudios de lesión? ¿Qué se necesita para hacer un estudio de lesión? Venga. El famoso aparato estereotáxico, ¿vale? ¿Algo más se necesita para un estudio de lesión? Un mapa, ¿vale? Entonces, para hacer un estudio de lesión, yo lo que primero necesito es este aparatito de aquí, ¿vale? Que fue creado por estos señores de aquí en 1903 y que en el caso de los humanos tiene esta apariencia de aquí. En el caso de las razas es más pequeñito porque el cráneo también es más pequeñito, etcétera y demás, ¿vale? Antes de que esto existiese, yo las lesiones las hacía directamente sobre la boda cardenial, ¿vale? Este aparato de aquí me permitió ser muchísimo más preciso. Entonces, yo necesito un aparato estereotáxico para fijar el cráneo y necesito un mapa de localización que me diga dónde están determinadas estructuras. Atlas estereotáxico, ¿vale? ¿Qué me dice? Que a lo mejor el núcleo ventromedial del tálano y me lo sitúa en tres ejes. Un eje lateral, de aquí a aquí, bueno, es que no lo sé tú, un eje lateral de aquí a aquí, ¿vale? Un eje dorso-ventral, de adelante hacia atrás, y un eje rostro-causal, de arriba hacia abajo. Con estos tres ejes, yo soy capaz de localizar de muchísimo más preciso, ¿vale? Cualquier estructura cerebral que quiera lesionar, ¿vale? Este, en el caso de que yo quiera hacer un aparato estereotáxico para humanos, y si quiero utilizar el de las ratas, este de aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero utilizar a las ratitas? ¿Vale? Que después lo que tengo que hacer cuando una vez que produzco la lesión y que observo esa conducta es sacrificar al animal, hacer una tinción, etcétera y demás. Esto, en el caso de los seres humanos, lo hacemos, no se produce, ¿vale? Bien, ¿qué pasó a partir de 1940? Que se crea un sistema estereotáxico que se llama BRV, que se nutre de los avances que se producen en la tomografía axial computerizada en los TAC y que guían de una manera mucho más precisa, ¿vale? Las lesiones que yo pueda producir. ¿Qué pasa también a partir de 1940? Que gracias a esas técnicas de TAC voy a utilizar la radiofrecuencia para producir las lesiones. Ya no hace falta que meta una cánula que estropee a lo mejor estructuras adyacentes, sino que con radiofrecuencia controlo enormemente el tamaño de esa lesión que quiero producir y dónde se produce. ¿Qué más avances voy a tener? Voy a poder hacer estudios de lesión con sustancias cínicas, ¿vale? Que me diferencien si la lesión la voy a producir en los núcleos de las neuronas que están en un determinado punto, ¿vale? Pero sin afectar a los axones que pasen por esa zona. Entonces, lo que son las técnicas generales que se utilizan en psicología fisiológica son prácticamente las mismas. Lo que ha cambiado y lo que ha avanzado mucho son los procedimientos. Bien, por último, lo por eso menos importante, si yo quiero hacer una investigación en psicología, si quiero informarme sobre un determinado proceso, dime. Yo estoy hablando del tema y añadían las técnicas optogenéticas, que como más quedan muy importantes, ¿no? Lo de las optogenéticas, que lo de la luz, etcétera. Las técnicas... Ya, no, es que... Pues liaron, nos metieron en ese punto ahí y no se oyen muy bien. Las técnicas optogenéticas lo que se basan es como en la estimulación de la luz, de determinadas neuronas, y que en funciones esas neuronas se activan o no se activan. Es un poco más coñazo. Yo no se lo metí para no liaros, pero sí que yo se lo meto para la semana que viene. No, yo no sé, yo es que como... Decía que era como lo último así que estaban desarrollando. Es lo último que avanzaron, ¿sabes? En plan, que es como una estimulación neuronal en base a la luz. Pero bueno, se guían más en las proteínas y no tanto en los estímulos eléctricos. Yo nos lo metí para que no se liase mucho la cosa, ¿eh? Pero no os preocupéis que si no os lo añado después en una parte aparte, en una diapositiva aparte. Vale, gestión de la información en psicología fisiológica. Si quiero investigar qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que acudir, etcétera y demás. Pues lo que ellos os indican es que lo primero que hagáis, ¿vale? Que sepáis qué es lo que queréis estudiar. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿Memoria? ¿Quiero estudiar memoria? ¿O quiero estudiar motivación? ¿O quiero estudiar amnesia? ¿O quiero estudiar sueño? Bueno, lo primero que os piden es que acotéis el objeto de vuestra investigación en una serie de palabras claves. Pues imagínate, si yo quiero estudiar los procesos de memoria en las palomas mensajeras, pues mis palabras claves serán memoria, palabra mensajera, poco más, ¿vale? ¿Qué tipo de información estoy buscando? Si estoy buscando artículos, si estoy buscando revisiones metanalíticas, si estoy buscando artículos que solo tienen en cuenta a seres humanos, si estoy buscando artículos que tienen en cuenta también animales, si estoy buscando artículos que a lo mejor están solo centrados en los niños, todo eso, ¿vale? ¿Qué fuentes o qué bases de datos voy a manejar? Y en el caso de la psicología fisiológica, muy importante, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la base de datos de la APA, que se llama Sikinfo, y os ponen el buscador de la biblioteca de la UNED, que se llama Linfeo. Si lo que yo voy a manejar en estas bases de datos, ojo, es gratuito o es de pago, y sobre todo, ¿qué idioma voy a manejar? Porque casi todas las publicaciones que se producen en psicología fisiológica están en inglés, ¿vale? Entonces, os dicen que para que hagáis un estudio o para que accedáis a la información de psicología fisiológica tenéis que tener en cuenta todas estas variables. ¿Bien? ¿Bien en tuyo? Sí. ¿Vale? ¿Con esto? Sí. Chicos, terminamos el tema 1, ¿vale? Y como venís con mucha energía, porque venís todavía muy despiertos y demás, tenéis muchísimas, muchísimas ganas de empezar el tema 2. ¿A que sí, Tui? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! Pues ya, sin daros tiempo a descansar, vamos a empezar a ver cómo se produce en los seres humanos la conducta de dormir y cómo se produce la conducta de soñar. He entendido el dormir y el soñar como conductas activas que yo, como ser humano, no es algo pasivo, tiene un motivo, tiene un porqué. Si yo, en mi repertorio conductual, puedo hacer esto, será por algo, será porque mi cuerpo a lo mejor lo necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O para qué? Es lo que ahora vamos a ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Estos cuatro puntos de aquí, ¿vale? Lo digo más que nada para no fumarme todo el tema en la primera clase. Vamos a ver, ¿qué cambios se producen a nivel de mi encefalograma cuando estoy despierto o cuando estoy dormida? ¿Qué cambios se producen, ¿vale? En las distintas fases de yo dormir. ¿Qué diferencia hay entre un sueño que voy a llamar REM y un sueño que voy a llamar NO-REM? Y vamos a tratar de contestar a la pregunta de qué sentido tiene que yo duerma, qué objetivo tiene, ¿vale? Vamos a tener tres teorías así hipotéticas. ¿Bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué cambios voy a observar en el cuerpo o qué es lo que voy a registrar en el ser humano cuando éste se duerme? Pues principalmente tres cosas. Cambios en la actividad eléctrica cerebral. Bueno, cambios que se producen en las ondas eléctricas que emiten mis neuronas. Cambios en la actividad muscular de mi cuerpo, en el tono muscular. Y cambios que se producen en los movimientos de mis ojos. Todo esto lo recojo con un electroencefalograma, electromiograma y electroculograma. ¿Vale? Y la combinación de todo esto forma una polisomografía. No sé cómo se va a matar. ¿Vale? Estos registros cambian en función de si yo estoy despierto, en función de si estoy dormido. Y cambian también en las distintas fases que paso cuando estoy dormido. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando yo estoy despierto, cuando estoy en vigilia? ¿Qué le pasa a mis ondas cerebrales? ¿Vale? ¿Serán las mismas ondas cerebrales cuando yo estoy a lo mejor resolviendo un problema matemático que cuando estoy a lo mejor, yo qué sé, relajada, con los ojos cerrados y mirada al infinito? ¿Qué queréis? ¿Vale? Evidentemente no va a ser igual. Yo, si estoy alerta, despierta, concentrada, tratando de solucionar un problema matemático, un problema aritmético, un problema lógico, lo que vosotros llegáis, mi encéfalo emite una serie de ondas que se llaman beta y que tiene una frecuencia de entre 13 y 30 hercios. ¿Vale? Estas ondas que emite mi encéfalo hacen que yo esté alerta y atenta a lo que sucede en mi entorno. Y puede ser, tanto si yo estoy resolviendo un tipo de problema, como si hay a lo mejor un estímulo que me sobresalta y que me obliga a decir, imaginaos cuando os tratáis con la noche o cuando estáis así, de repente os escucháis un sonido. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es vuestro encéfalo emitiendo ondas beta. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo dejo de estar activo, dejo de estar alerta y me empiezo a relajar, me pongo heña, ¿sabes? Pongo habitación a oscuras, me dedico a hacer meditación. Que las ondas cerebrales se vuelven cada vez más lentas y pasan de ser unas ondas tipo beta a ser unas ondas tipo alfa. ¿Vale? Con una frecuencia de 8 o 12 hercios, ¿vale? Por segundo. Veis que aquí hay más y veis que aquí hay menos. ¿Vale? Esto, cuando yo estoy descansando, ¿vale? Cuando estoy meditando, ¿vale? Cuando no estoy pensando ni fijando mi atención en nada. Pero en ambos casos, yo estoy en un periodo que, de vigilia, tengo tono muscular, mi cuerpo se puede mantener de pie. ¿Vale? Mis ojos a lo mejor estarán cerrados y no estarán explorando el entorno, ¿vale? Pero se mueven. ¿Qué va a pasar cuando yo me quede dormido? ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Cuando yo cierre mis ojos y empiece a soñar y cuando empiece a tener pesadillas, a tener sueños declarativos, etcétera y demás. Que los cambios que se van produciendo en mi cuerpo, cuando estoy dormido, ¿vale? Se distinguen básicamente en dos fases. Una fase que se llama no REM, ¿vale? Y una fase que se llama de tipo REM. ¿Qué es lo que hay antes de todo esto? La vigilia. El que yo estoy despierto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenéis que entender? Que para yo llegar de un estado de vigilia a un estado tipo REM, tengo que pasar por aquí. Tengo que pasar por una fase 1, por una fase 2, por una fase 3, y yo en las lenguas. ¿Vale? Pero pasar de aquí a la vigilia no quiere decir que yo tenga que pasar por una fase no REM. Entonces, para pasar de aquí a aquí, yo no necesito esto de aquí. ¿Lo entenderéis? Para que yo llegue a producir una fase REM en el que sueñe, un sueño muy largo, muy estructural y demás, voy a pasar antes por una fase no REM. Pero si yo estoy en una fase REM del sueño súper profundo y me despiertan, automáticamente me despiertan. Mi cuerpo no tiene que rebobinar, no tiene que pasar por fases previas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien, tú? ¿Sí? Vale, pues entonces, ya me paso de las ondas beta, cuando estoy en vigilia. Ahora ya me paso a las ondas alfa, ahora ya estoy relajado, ahora ya estoy meditando y demás. Y ahora me voy a empezar a quedar dormido. ¿Qué es lo que pasa en estas primeras fases que se llaman de sueño no REM? ¿Qué cambios se producen en mi organismo? Voy perdiendo tono muscular. ¿Vale? Mi cuerpo se va quedando cada vez más relajada. ¿Qué es lo que hace mi encéfalo? Primero, primero, tiene un tipo de actividad que se llama teta, ¿vale? Y es cuando las ondas son cada vez menos, entre 3,5 y 7,5 ocios por segundos, ¿vale? Aquí los ojos se me van cerrando lentamente. Es cuando os quedáis dormidos delante de la televisión que vais haciendo así en plan, ¿vale? Esto, bien, no lo sabía, tiene alguna explicación. Bueno, esto, ¿vale?, quiere decir que mi encéfalo está dando la señal a través de unas ondas, una actividad teta, ¿vale?, a los ojos para que se vayan cerrando. ¿Qué pasa cuando pasan 10 minutos? Que tengo así como un pequeño desajuste, ¿vale? Tengo pequeños usos del sueño y grandes ondas que se llaman complejos K. Estos son los usos del sueño. De repente tengo una actividad de ondas muy cortas, muy cortas, muy cortas, ¿vale?, pero muy juntas. O de repente tengo una gran onda que se llama complejo K, ¿vale?, muy aguda y repentina. Breves ondas y complejo K. Todo esto, sigo estando en sueño, no reen, ¿vale? Estos son los cambios que se producen desde que estoy en vigilia hasta que me empiezo a dormir. Aquí ya empiezo a estar dormido, pero ¿qué pasa si me despiertan? Que no tengo conciencia, no tengo conciencia de haberme quedado dormido. Es cuando te dicen, pues te estamos durmiendo, que no, que no, porque me están enterando de todo, ¿vale? En esta fase, en la fase 1 y en la fase 2, ¿vale?, si yo despierto a la persona que se está quedando dormida, todavía no tiene la sensación, ¿vale?, de haberse dormido o de haber descansado. ¿Qué pasa en la fase 3? ¿Qué pasa en lo que el año pasado decían que eran la fase 3 y la fase 4? Que la actividad cerebral de mi encéfalo cambia y pasamos de ondas Z, de complejos K y de spingles a tener ondas de tipo delta, ¿vale? Ondas de tipo delta que son entre 0 y 4 ciclos por segundo. Imaginaros las ondas más lentas que hay, ¿vale? Como son tan lentas, en esta fase 3, se llama sueño de ondas lentas, ¿vale? Imaginaros una onda de onda, esta es la actividad cerebral, ¿vale? Actividad delta, ondas, ¿vale?, muy grandes, triqui-triqui-tri, muy lentas y muy espaciales, ¿vale? Esto es lo que hace es que yo entre en un sueño que se llama de ondas lentas. ¿Qué pasa si me despiertan aquí? Lo que pasa es que la persona sí que tiene conciencia de estar despierta, digo, de estar durmiendo, pero si se despierta está como muy aturdida, muy confusa. ¿Se pueden producir sueños aquí? Sí, pero los sueños que se producen en la fase morren son como muy fragmentados. Es lo que en los niños se llaman los terrores nocturnos. ¿Sabes? Y de repente chillas y no sabes por qué, o tienes la sensación de que te caes al vacío y tal, ¿vale? Pero no tienes esta sensación de soñar en, ¡ay, pues sí, estaba en clase, entré en clase y soñé que mi profesor venía y me preguntaba, todo, todo. Si se producen sueños aquí, en la fase morren y el sueño de ondas lentas, son sueños que están muy desestructurados y que a lo mejor tienen más que ver con una sensación que con una actividad declarativa. Pues sí, soñaba que yo estaba, cogía el coche y me iba al no sé dónde, me iba a estar en media 4, ¿vale? Sí. ¿Bien, Cui? Sí. Vale. Esta actividad venta al principio solo cubre, o sea, solo ocupa el vento del 50%, ¿vale? Y después subes hasta el 50%, hasta más del 50%. Vale. He pasado por la fase 1, no rem, fase 2, no rem, fase 3, no rem, sueño de ondas lentas. ¿Qué va a pasar cuando mi encéfalo pase de un sueño de ondas lentas a la siguiente fase? Que ya pasa una fase que se llama de tipo rem. Y aquí todo se descuajeringa, ¿vale? No tengo tono muscular. Mi actividad cerebral está como loca, como si estuviese en la vigilia, ¿vale? Y tengo un movimiento rápido en mis ojos. Por eso le da el nombre de Rapid Age Movement o sueño de tipo REM. Mi corteza cerebral consume mucho oxígeno, consume mucha energía. Tiene una actividad parecida a la que tengo en la vigilia, ¿vale? Pero estoy durmiendo, estoy soñando. Si se producen sueños aquí, ¿vale? Ojo, los sueños suelen ser largos, elaborados. Ay, pues hoy me iba una mañana a la playa y cogía y tenía una pelota y después tenía no sé qué tanto y después iba a comer y pum, pum, pum. O sea, que están como muy, 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 muy estructurados. Si yo me despierto aquí o despierto a los sujetos en una fase tipo REM, los sujetos se despiertan alerta. No es como cuando me despierta en un sueño donde has alerta, que estoy totalmente aturdido, que no sé ni dónde estoy, haces así y no sabes ni tal. La gente se despierta alerta y suele tener conciencia de lo que estaba soñando y que lo puede expresar. ¿Por qué? Porque aquí mi cerebro está activo, aunque mis ojos estén cerrados. ¿Bien? Eso implica que cuando no se recuerda un sueño quiere decir que no te has despertado esta pregunta. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con una cosa o con la otra. ¿Qué pasa aquí? Que tú, en tu fase de sueño que corre, tu cerebro está como predispuesto a, por ejemplo, a ya. O sea, cuando tú te despiertas en una fase de sueño de ondas lenta, te cuesta hasta hablar. ¿Qué me estás contando? Tienes que despertarte, pero ¿dónde estoy? Entonces, ¿qué pasa? Aunque hayas tenido antes una fase de sueño REM y antes hayas tenido sueños, te cuesta más recuperarlos. Pero si a ti te despiertas en una fase de sueño tipo REM, tu cerebro está como listo para la acción. ¡Venga! ¡Pues sí, venga! ¡Vámonos a los cuantos! ¡Tototá! 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 ¿Sabes? Entonces, te resulta más fácil recuperar. ¿Por qué? Porque estás en una plena fase de producción de sueños. Pero no quiere decir que no hayas soñado antes. ¿Vale? Estos ciclos de sueño REM, sueño no REM, sueño REM, sueño no REM, se van alternando a lo largo de la noche. ¿Vale? En una primera mitad o en una primera fase de la noche, venga, vamos, son más largas las fases de sueño no REM. ¿Vale? Y hacia la mitad, hacia la segunda mitad de la noche, prácticamente estas fases no REM desaparecen. Y lo que hace mi cuerpo es pasar de un sueño REM, sueño de ondas cortas, sueño REM, sueño de ondas cortas, sueño REM, sueño de ondas cortas. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tengo más sueño REM? ¿Cuándo tengo más sueño REM? Hacia la segunda mitad de la noche. ¿Cuándo suelo soñar? ¿Cuántas horas suelen pasar entre que te duermes y entras en REM? Media hora, aproximadamente. ¿Media hora? 45 minutos, ¿sabes? Una cosa así. Después hay gente que tiene trastornos de sueño y que a lo mejor no tiene sueño REM, ¿sabes? Toda esta historia. Yo tomo dos horas, me despierto, tras dos o tres, me despierto y así. Sí, pero puedes tener sueño REM. La memoria me sigue funcionando. Sí, sí, la memoria te sigue funcionando igual, no te preocupes. Puedes tener sueño REM, no te preocupes. No te preocupes. Está asustada. Está asustada. Hemos estado viendo, ¿vale? Hemos visto como el sueño no REM. Venga. Mi cerebro está, por decirlo así, parado. Entonces no consume prácticamente energía. Tiene un bajo metabolismo. Las tasas cardíacas y respiratorias son bajas, son regulares. ¿Vale? Si las ensoñaciones, si se producen sueños, son de corta duración y de carácter conceptual. ¿Vale? No estoy soñando y tal. A lo mejor sueño que me caigo o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué pasa en el sueño REM? Que tengo el céfalo en pleno funcionamiento. Que mis tasas cardíacas están respondiendo a esa actividad cerebral. Que mis sueños son largos, son narrativos. Que se producen los famosos sueños húmedos, tanto en el hombre como en la mujer. Y que lo que no tengo es tono muscular. Mis brazos, por ejemplo, no responden. Lo único que se mueve son mis ojos. ¿Y por qué se mueven mis ojos? Porque están estornando, ¿vale? Las zonas de la corteza que están activas en ese momento. ¿Bien? Esto, en lo que se refiere a la diferencia entre sueño no REM y sueño REM. ¿Qué cambio se produce entre los patrones de sueño no REM y sueño REM a lo largo de la vida? Pues tenemos que el recién nacido duerme aproximadamente, ¿qué? 17 horas y dedica prácticamente un 50% del tiempo al sueño de tipo REM. ¿Qué le pasa a partir de la adolescencia y cuando llegan a la edad adulta? Que tengo 7 u 8 horas de sueño, ¿vale? Y solo un 20% dedicado al sueño REM. ¿Y qué nos pasa a partir de los 60 años? Que el sueño tiende a fragmentarse. Voy durmiendo por cachitos, ¿vale? Suele ser de aproximadamente 6 horas y tan solo un 15%, ¿vale? Se dedica a lo que es el sueño tipo REM. ¿Bien? Venga, última diapositiva de por qué dormimos y lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Queréis que lo deje para otra vez? ¿A qué se debe ese cambio en el sueño REM? ¿Te digo lo que yo pienso? A ver, yo creo que el sueño REM... A ver, ¿qué es lo que el sueño? Es un poco un reflejo de lo que tú vas aprendiendo a lo largo de la... ¿Cuál fue la pregunta? Ay, perdona, perdona. Me pregunto aquí un compañero a qué se debe el cambio en los patrones de sueño REM a lo largo de la vida de un individuo. ¿Qué? ¿Vale? Yo le digo aquí al compañero que lo que yo creo es que es un poco el reflejo del aprendizaje que tú haces a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando eres joven tienes que consolidar parte de ese aprendizaje que se produce. Tú naciste, ¿vale? Y absorbes todo lo que hay. Pues ese sueño REM te puede ayudar a consolidar el aprendizaje que se produce, que es una de las teorías que ahora veremos, ¿vale? En la pubertad también. Bien, a partir de aquí, yo creo que los procesos de aprendizaje se necesitan. Entonces, no tiene tanto sentido que le dediques a tu sueño a una actividad tan activa como puede ser el sueño tipo REM. Bien, otra pregunta. Adelante. Si tú tomas una pastilla para dormir, lo que sea, ¿entras igual en el sueño REM o no? No, hay distintas pastillas. Hay, a ver, es que hay, ojito con las pastillas, porque hay pastillas que te inducen el sueño, hay pastillas que te inducen el sueño al principio de la noche, que te lo prolongan al final, entonces tienen distintos efectos. No todas las pastillas son iguales, ¿eh? Es que la melatonina, después veremos cómo es, la melatonina lo que te sirve es como para regular los mismos circadianos, por eso todo el mundo lo dice y tal. Entonces, ¿qué te ayuda a ti? A saber cuándo te tienes que dormir y cuándo te tienes que despertar, lo cual no quiere decir que te produzca ningún tipo de sueño. Vale, ¿y por qué hay tantas, tantas diferencias a nivel individual de una persona que sueña todas las noches y no recuerda siempre? ¿Y a tu persona que se llama sueño o que si se sueña no recuerda? Vale, aquí me pregunto una compañera tuy, ¿por qué hay tantas diferencias individuales entre una persona que sueña toda la noche y lo recuerda y una persona que no sueña y demás? A ver. ¿Quién? Todos somos distintos, por decirlo así, que todos pasemos por las mismas fases de sueño o por unas fases muy similares no quiere decir que a lo mejor, mirad que hay un arco entre el 20 y el 30%, entre el 30 y el 40, pues a lo mejor hay alguien que sueña el 40%, o sea, que el 40% de su sueño REM lo recuerda y a lo mejor pues yo soy 30 y no lo recuerdo. Yo hace añanes que no recuerdo lo que sueño, lo cual no quiere decir que no se produzca sueño. Pero bueno, también dicen que eso se educa, que tienes que acostumbrarte a que cuando te levantes, apuntar lo que sueñas para qué tal, ¿sabes? Una pregunta. Dígame. Yo otra pregunta porque mi hermano, soy muy pequeño, a medida que va durmiendo se le abren los ojos. Y sin embargo, a pesar de tener los ojos abiertos mientras duerme, él no está viendo nada. ¿Cuándo duermes el ojo deja de funcionar, pero sí se muere? A ver, preguntan aquí que tenemos una compañera en clase que tiene un hermano que dice que se le abre un poquito el ojo, ¿no? Cuando duerme. Que es un niño muy pequeño, muy mayor. De 7 años. Y a veces yo, porque con curiosidad le tengo abierto así el ojo y no se entera de nada, ni ve nada, ni nada. Claro, vamos a ver, lo que dicen es que el movimiento de los ojos que se hace durante la fase REM, ¿vale? Que los vas dirigiendo como hacia la zona de la corteza que está activa, por eso se mueven tanto en plan de tal. Pero no los tienes funcionando, ¿eh? Los tienes, por decirlo así, apagados. Que se mueven porque es la conducta esta de exploración que haces. Pero lo cual no quiere decir que estén percibiendo estímulos sensoriales. O sea, que le puedes abrir el ojo. A ver, te rico, ¿eh? ¿eh? No, dicen que es por eso por los que se mueven. No porque estén recibiendo estimulación, porque los ojos están cerrados. Vale, dejo la diapositiva para la semana que viene. Repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Os acordáis de lo que vimos? Ya no os hablo del tema 1, que era el introductorio, sino del tema de los sueños. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, vale. Vimos cómo íbamos a estudiar una conducta de los que tenemos los seres humanos, que es la conducta del sueño, ¿vale? Y vimos cómo cambiaba en concreto nuestras ondas cerebrales en función de si estábamos en vigilia y en función de si nos íbamos quedando dormidos. ¿Vale? Ya quedándonos dormidos, diferenciamos como dos factos. Una fase que es no-REM y una fase tipo REM. ¿Vale? La fase no-REM la dividimos en tres partes, por decirlo no-REM, uno no-REM, dos no-REM, tres. ¿Vale? Y la fase tipo REM. Vimos cómo nuestro organismo cambiaba o el estado de nuestras ondas cerebrales, de nuestros movimientos de los ojos y de nuestro tono muscular cambiaba en función de si estábamos en una fase no-REM y en una fase tipo REM. ¿Sí? En la no-REM como que nos vamos apagando, como que nuestro cerebro se va apagando, como que nuestras ondas cerebrales son cada vez más lentas, hasta alcanzar una fase de ondas lentas. Y de repente cuando entramos en una fase REM hay como una sacudida. Y resulta que nuestro cerebro que tiene mucha actividad o poca actividad. Mucha. Mucha actividad, ¿vale? Nuestros movimientos, nuestros ojos se mueven muy rápido. REM, rapid eye movement, ¿vale? Pero nuestro tono muscular, ¿qué? ¿Es mucho o poco? Poco, poco, inexistente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuándo se producían o en qué fase se producen los sueños declarativos, los que tienen una estructura, los que son narrativos? En la fase REM. ¿Vale? ¿Se puede subir en la fase no-REM? Sí. Porque se sueña en la fase no-REM con unos sueños un poquito más esos suspirados, ¿no? Un poquito más así fragmentales, que no tienen mucho sentido, que no tienen mucha lógica. Bien. Pues ahora vamos a ver el por qué. El por qué nosotros primero necesitamos descansar. O por qué nuestro cerebro necesita estar en un periodo de vigilia y tener también un periodo de descanso. O un periodo de sueño. Y por qué necesita en determinado momento dormir. O por qué hay uno, por qué está el otro y demás. ¿Vale? Vamos a empezar aquí, en el punto número 4. Vamos a ver todas las estructuras cerebrales que controlan que mi cuerpo pase de un estado de vigilia a un estado de sueño. Y vamos a ver qué estructuras cerebrales controlan que dentro de esa fase de sueño estemos en una fase no-REM y una fase REM. Bueno, vamos a ver distintas teorías que me explican el por qué, la función que tienen los sueños. ¿Vale? Y por último, vamos a ver los trastornos asociados al sueño. ¿Cuáles son los que más os suenan? La narcolepsia. La narcolepsia, el insomnio, el sonobulismo, todas estas historias. ¿Sí? Vale. Acordaros que vamos a empezar por este punto de aquí, que es el por qué mi cuerpo necesita en un determinado momento descansar, desconectar, apagarse y dormir. Porque hay un ciclo que se llama de sueño y un ciclo que se llama de vigilia. Bien, ¿estamos todos situados? ¿En tú y estáis todos bien, chicos? Perfecto. Bien, así como me gusta que me señalen. ¿Vale? Entonces, primera pregunta que tenéis que responder. ¿Vale? Ahora ya estáis en segundo, ya tenéis vuestras propias teorías. ¿Por qué descansamos? ¿Por qué se duerme? ¿Por qué creéis? Venga, que algo ya hemos adelantado. Para consolidar el aprendizaje. Por ejemplo. ¿Vale? Para... Para recuperación celular. Para que haya un proceso restaurativo. Bueno, pues entre las muchas teorías, este señor de aquí me dice que los periodos en los que mi cuerpo descansa, lo hace para, por ejemplo, movilizar toda mi energía, todos mis recursos, todas mis atenciones y demás, en las épocas del día en las que es más fácil que yo obtenga recursos. Pues, en el caso de los animales que son diurnos, mi cuerpo descansa por la noche. ¿Por qué? Porque el momento para encontrar alimentos es durante el día. Esto es lo que me promulga este señor de aquí. En los estados de dormancia, la finalidad que tiene es optimizar la distribución del comportamiento en el tiempo diario para mantener a los animales activos en los periodos donde se pueden realizar tareas que... De exploración, de alimento, de caza, etc. Esto de manera general. ¿Vale? Este señor promulga que todas las especies en un determinado momento descansen, porque tienen que movilizar todos sus recursos en las épocas del día, donde es más habitual que cacen, que recolecten o que lo que sea. ¿Vale? Como conductas específicas de por qué yo me desconecto, tengo dos. La hipótesis de la homeostasis sináptica y la hipótesis del drenaje linfático durante el sueño. ¿Vale? Bien, estas son dos teorías explicativas que me tratan de decir por qué yo tengo un momento en el que estoy activo y por qué tengo un momento en el que mi cuerpo descansa. La primera, la hipótesis de la homeostasis sináptica. Le dice, lo que decíais vosotros, que el periodo de descanso es la contraproductiva al aprendizaje que se produce durante el día. Yo durante el día estoy teniendo activas determinadas conexiones neuronales. ¿Vale? Determinadas sinapsis que se producen entre una neurona y otra. Ese proceso de aprendizaje durante el día tiene que tener la contrapartida de que mi cerebro descanse y esas sinapsis que se produjeron durante el día, por la noche, tiqui, 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 se reduzcan para que sigan siendo efectivas al día siguiente y que se borren aquellas que no sirven para nada. Ese proceso de consolidar y de borrar las sinapsis que no son adecuadas, solo se pueden producir cuando mi cerebro se apaga. Y es cuando mi cerebro descansa o duerme. Primera teoría, hipótesis de la homeostasis sináptica. Segunda teoría, hipótesis del drenaje linfático durante el sueño. Esta teoría me dice que durante el sueño mi cuerpo se deshace de los productos tóxicos que mis células generaron durante el día. ¿Qué pasa con mis células? Que durante el día están trabajando, están hinchadas, consumen energía. ¿Qué pasa con esas células por la noche? Que se contraen y eliminan el espacio extracelular los productos de desecho. Y hay un proceso que se llama sistema G linfático, que es el que se encarga de destruir esas sustancias de desecho que producen mis células. Durante el sueño las células corticales disminuyen, su tamaño aumenta en el espacio extracelular y permite que ese transporte G linfático elimine los desechos que se producen a nivel celular. ¿Sí? ¿Bien? Vale, entonces, ya vemos que por un lado tenemos la misión de movilizar la energía para cuando son los periodos más productivos y por otro lado tenemos la misión de eliminar los desechos. Muy bien, eso es lo que explica la diferencia entre una zona de vigilia y una zona de descanso. Pero es necesario soñar, es necesario dormir, eso solo lo podemos saber si vemos los efectos que tiene en un organismo esa ausencia de sueño, ¿vale? ¿Qué pasa con las ratas a las que yo privo de soñar? Y os explican en el libro, os explican el experimento que hacen con estas dos ratas, ¿vale? Tienen una rata control y una rata experimental, ¿vale? Y las tienen a las dos en una superficie de plástico transparente con dos piscinitas aquí, ¿vale? De tal manera que a las ratas, hola, ¿vale? Tienen a lo mejor cuando están encima, cuando la plataforma está encima de estas piscinitas, ¿vale? Se les mojan las patitas y no pueden dormir. Entonces, ¿qué han experimentado con ellas? Han visto o han medido, ¿vale? Su electroencefalograma de tal manera que cuando enten en una fase de sueño, las colocan o las desplazan encima del agua. De tal manera que se corta, ¿vale? Lo que es el periodo de sueño. Esto solo lo hacen, ¿vale? Con una rata, la que llaman rata experimental. A la rata control la monten en la plataforma pero sin controlar si está en periodo de sueño o no está en periodo de sueño, ¿sí? Pues en estos experimentos con las ratas, ¿vale? Que han comprobado que si yo las privo de sueño, tienen las siguientes consecuencias secundarias. Pérdida de la capacidad para regular la temperatura corporal. Incremento de la tasa metabólica. Ojo, que no está carregada con un incremento de peso. Incremento de la angesta y aún así, pérdida de peso. Lesiones en la piel, de la cola y de las patas. Debilitamiento. Y al cabo de una serie de semanas, muerto. Entonces está claro que experimentando con ratas y privándoles de la posibilidad de dormir, ¿vale? Tanto de las fases no-ren como de las fases-ren del sueño, hay un desajuste corporal que puede llegar a provocar la muerte. ¿Sí? Pues algo tendrá que hacer nuestro cuerpo mientras que dormimos que sea esencial para que mantenga su actividad durante el día. Bien, si yo consigo interrumpir, ¿vale? Esa capacidad, esa... Esa defensa de sueño antes de que la rata esté muy debilitada, ¿vale? Recupera la salud, ¿vale? Pero observamos que hay una gran proporción de sueño-ren durante los primeros días en los que la rata yo la dejo, ¿sí? Y esto, si la privación del sueño-ren ha sido prolongada durante varios días. Si la privación ha sido durante un periodo corto, lo que se observa es un rebote del sueño, ¿qué? No. Esto, cuando yo estoy experimentando con estos sujetos aquí, con las ratas, ¿qué pasará con los humanos? Tendremos las mismas consecuencias secundarias que la rata, mayores, peores, ¿qué? Alguna, alguna causa tendremos, ¿no? Alguna causa. Bueno, pues el récord guínez de periodo de privación total de sueño, o sea, a este señor de aquí, yo lo dejo sin sueño-ren y sin sueño-ren no duerme totalmente, pero o sea, en absoluto, para nada. Es este, Randy Garner, que estuvo 11 días seguidos sin pegar ojo y sin utilizar estimulantes, ¿vale? ¿Qué efectos psicológicos tuvo? Ojo, irritabilidad y susceptibilidad. Pero el tío no presentó ningún desorden psicopatológico importante, ni durante las fases en las que se le privó de sueño, ni durante esos 11 días que estuvo el tío sin pegar ojo, ni durante los días después. ¿Qué pasa después de esos 11 días que el tío estuvo sin dormir? ¿Qué pasa cuando yo al tío le dejo dormir libremente? Que la primera noche me duerme 14 horas y media. La segunda me duerme 10 horas y media y la tercera me duerme 9 horas y 3 minutos, con un mayor porcentaje, lo veis aquí, de sueño-ren y de sueño de ondas lentas, en comparación con lo que es lo habitual. ¿Lo veis? ¿Qué pasa si a un sujeto humano yo no lo someto a una privación total? O sea, no lo tengo sin dormir durante 11 días, sino que lo tengo sin dormir durante una noche. ¿Qué le pasará? Ojo, que se producirá... Somnolencia al día siguiente, evidentemente, lapsos de atención, deficiencias perceptivas, enlentecimiento de la memoria de trabajo, reducción del rendimiento cognitivo, bajo estado de ánimo, irritabilidad, pensamiento perseverante, que si no se recupera durmiendo durante las horas extras, los síntomas no desaparecen a lo largo de los días y genera lo que es una deuda de sueño. Bien, entonces, está visto que tanto para las razas como para los seres humanos, el que nos priven de sueño, y en total o bien parcial, tiene una serie de defectos secundarios. Entonces, la conducta de dormir y la conducta de soñar tendrá algo útil, que por eso será que nosotros la estamos manteniendo. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a ver ahora qué procesos suceden, o qué sucede, o qué es lo que se recupera durante ese periodo de dormir, y por qué tengo yo la necesidad de dormir. ¿Sí? Bien, voy rápido porque como perdimos 10 minutijos es para poder recuperarlo. Si no lo entendéis o cualquier cosa, me decís, ¿vale? Habíamos visto antes, ¿qué nos había dicho Siegel? Que era una manera, la conducta de dormir, ¿de qué? De guardar la energía para los momentos, ¿vale? En los que yo estoy, o necesito esa energía, pues para cazar, para recolectar, o para lo que sea. ¿Vale? ¿Qué va a pasar a medida que van pasando las horas, ¿vale? Y yo estoy despierto, que llega un momento en el que tengo, ¿qué? La necesidad de dormir, de descansar, ¿sí? Bueno, esto me está diciendo que yo, o que el sueño tiene una doble función, o un doble proceso. Por un lado, a los animales, obliga a los animales a permanecer a salvo de peligros desconectados, me permite ahorrar energía para cuando la necesito, ¿vale? Para cuando tengo que cazar, o para cuando tengo que recolectar. Y por otro lado, mantiene los mecanismos neurales desequilibrados durante el periodo de vigilia para que esto se restaure y al despertar el cerebro pueda funcionar, ¿vale? Esas conexiones que durante el día yo las tengo, o las corta eléctricos durante el aprendizaje, por la noche las tengo que desconectar para que el día siguiente funcione mejor, ¿vale? Esta dualidad, de por un lado a otro, que durante el día estuvieron activos o los estudios de aprendizaje, las tengo que desconectar, un modelo de dos procesos para desconectar, sueño y vigilia que yo aprendo. TRIQUI 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 Y un modelo, o un proceso circadiano, proceso C. Según el proceso homeostático, yo tendría necesidad de dormir en función del tiempo que paso despierto. Según el proceso circadiano, ¿vale? Tendré necesidad de dormir en función de si tengo más posibilidad, por ejemplo, de consumir comida durante el día, entonces tendré necesidad de dormir por la noche, y en función de si consigo comida durante la noche, tendré necesidad de dormir durante el día. Bueno, sí, sí, o os pierdo, ¿vale? Ojo, el proceso homeostático, ¿qué es lo que hace? Que yo tenga necesidad de dormir a medida que aumenta el tiempo que estoy en vigilia. Yo como ser humano, si me despierto a las 8 de la mañana, es más probable que tenga necesidad de dormir a lo mejor a las 10, cuando son las 12 de la noche, que no a las 10 de la mañana, a medida que alargo el tiempo que paso en vigilia, mayor necesidad que tengo, ¿qué? De descansar, de recuperar, de fortalecer, de desconectar las conexiones, ¿bien? Según el proceso circadiano, yo, que soy un animal diurno o un animal nocturno. Un animal diurno. Entonces, ¿yo cuándo tendré más necesidad de dormir? Durante la noche. Los animales nocturnos, al revés. El proceso circadiano en mi especie, lo que provocará es que yo tenga somnolencia o tenga sueño, que durante la noche, que es cuando no tengo la capacidad de conseguir recursos, es cuando no tengo la capacidad de cazar, ¿vale? Y en los animales, que son nocturnos, al revés. Estos dos procesos, el proceso homeostático y el proceso circadiano, tienen que estar controlados de alguna manera. En el proceso homeostático tiene que haber algo que le dé la señal al organismo para que se apague. En función del tiempo que estoy en vigilia. Y en el proceso circadiano, tres cuartos de lo mismo. Tiene que haber alguna señal de alarma o alguna estructura que me controle este proceso de actitud. ¿Sí? Las dos, en mi caso, coincidirán. Que me impulsarán a dormir durante la noche y a permanecer despierto durante el día. ¿Vale? Pero a lo mejor en el boom o en la lechuza. A lo inversa. Provocarán que esté despierto durante la noche y dormido durante el día. ¿Vale? ¿Qué creéis que regulará el proceso homeostático? Imagina, va. Echaros a la piscina, hombre. Que aquí nada está mal. Todo está bien. ¿Qué creéis que será? ¿Será una estructura cerebral? ¿Será una sustancia química? ¿Será la luz del sol? ¿Qué creéis que regulará el proceso homeostático? Algo que haga que a medida que pase el tiempo en el que estoy en vigilia, tenga la necesidad de dormir. Y no le dais los apuntes que os estoy viendo. Una sustancia química que se llama la adenosina. ¿Qué ventaja tiene que sea regulado por una sustancia química? Que yo puedo regular esto. Que aumente a medida que pasa el tiempo en el que estoy en vigilia. ¿Qué hará o qué estará detrás del proceso circadiano del suelo? La luz. La luz. Muy bien. En concreto, una estructura capaz de captar esa luz, que es el núcleo supraciasmático. Ojo, este núcleo supraciasmático capta los cambios de luz que hay en el entorno. Y me regula este proceso circadiano de aquí. Pero no está solo. Viene acompañado por una sustancia química segregada. No por él, sino por una glándula que nos encanta a todos. Que es la melatonina. ¿Vale? Entonces tenemos un proceso homeostático que hace que yo tenga la necesidad de dormir en función del tiempo que paso despierto, que está regulado por la adenosina. ¿Vale? Y un proceso circadiano que tenga la necesidad de dormir en función de soy nocturno, diurno, y cuando tengo la posibilidad de consumir a gente de cazar y demás, que está regulado por una estructura cerebral, el núcleo supraciasmático y la melatonina. ¿Sí? La adenosina para el proceso homeostático. Y núcleo supraciasmático y sus conexiones para el proceso circadiano. Todo eso en función de los procesos que hace o que me están explicando que yo tenga la necesidad de dormir, la que no tenga la necesidad de dormir, que tenga la necesidad de dormir durante el día o que tenga la necesidad de dormir por la noche. ¿Sí? Venga, empezamos. ¿Cómo se acumula la adenosina? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué sustancia es? ¿Dónde se conecta? ¿Dónde se conecta? Es un neuromodulador que se encarga de este proceso homeostático del sueño que acabamos de ver. Se acumula durante la vigilia y se degrada durante el sueño. Y la cantidad de adenosina estaría detrás del impulso que yo tengo de dormir. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto ya lo explicaremos. ¿Qué pasa con los antagonistas de la adenosina? Con las sustancias químicas que impiden que esta adenosina funcione. ¿Querán que yo esté qué? Más despierto. ¿Qué sustancias son antagonistas de la adenosina? Los estimulantes, los excitantes, el café, el té y demás. Impiden que esta sustancia química entre en contacto con sus receptores y haga que me duerma. ¿Vale? ¿Cómo se produce esta adenosina? Se produce como una sustancia de desecho del funcionamiento celular. Yo consumo ATP ¿para qué? Para mantener a mis células activas, para mantener a mis neuronas y a mis autrocitos activos. Entonces, un producto de desecho de este ATP es la adenosina. De tal manera que a medida que pasa el tiempo y a medida que yo tengo más activas mis neuronas y mis astrocitos que más adenosina genera la arena. ¿Sí? ¿Tui? ¿Bien? ¿Lo entendemos? Perfecto. ¿Vale? El ATP es el combustible que utilizan mis neuronas y mis astrocitos para sus reacciones químicas. Cuanto más estén trabajando, más desecharán ¿qué? A adenosina. ¿Sí? ¿Vale? Esto, como sustancia química, que me regula el proceso meoestático de los ciclos de sueño y vigilia. ¿Vale? Segundo proceso. ¿Vale? La organización que tienen los ritmos disfariados. Para esto, para regular si yo tengo que dormir durante el día o si tengo que dormir durante la noche, tengo esto de aquí. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que como su nombre indica, está encima del quiasma óptico. ¿Vale? Está en esta zona de aquí. ¿Lo veis? Ojo, y si lo que tienes que diferenciar es si es de día o es de noche, tendrá que ser sensible a los cambios de iluminación que se producen en mi entorno. Entonces tendrá que tener algún tipo de conexión con el quiasma óptico, con los receptores, o mejor dicho, con los fotoreceptores. Entonces, con aquellos que yo tengo en la base del proceso sensorial que se encargan de cambiar en función de la luz que hay. Esos son unas células ganglionares de la retina que se llaman células ganglionares fotosensiles, que le mandan al núcleo supraquiasmático una sustancia química que es la melanopsina, a través de una vía en concreto, que es la vía retino-hipotalámica. O sea, que este núcleo supraquiasmático está en funcionamiento o en contacto directo con lo que está pasando en mis ojos, en concreto, en estas células que yo tengo en la retina. Y se comunica a través de una sustancia química que se llama la melanopsina. ¿Sí? Pero este núcleo supraquiasmático en contacto con una glándula que es genial, espera, eso lo digo yo ahora, ¿vale? Con una glándula que es genial, que es la glándula pineal, genera su propia sustancia para regular esos ritmos circadianos, que es la melatonina. Ahora, el yo, que soy un animal diurno, ¿vale? Esa melatonina funcionará, ¿qué? Por la noche. ¿Vale? Será la que yo consiga adormecerme durante la noche. Y durante el día, esa melatonina no estará fría. Esta melatonina, esta sustancia química, puede funcionar adelantando el sueño, ¿vale? Si yo la tomo en las últimas horas de la tarde, lo que hace es que me quede dormido antes. ¿Por qué? Porque es una sustancia química que se está generando cuando yo estoy durmiendo. Y por otro lado, facilita que sincronice mis ritmos circadianos, o el ciclo del que estoy. Y por eso se utiliza mucho para convertir los cambios de horarios que se producen por el gel lácteo, hasta esto y demás. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lesiono esta estructura de aquí, que se encarga de decirme si tengo que estar despierta durante el día, o dormida durante la noche, y viceversa? Que lo que tendré será un patrón aleatorio de sueño. No sabré cuándo tengo que dormir, si tengo que dormir durante el día, o si tengo que dormir durante la noche. Pero tendré exactamente las mismas horas de sueño. ¿Sí? Pues ahí tenéis, un doble proceso que explica que yo tenga que estar en vigilia o en sueño. Un proceso homeostático, controlado por qué? Por la... Y un proceso circadiano, que está controlado por el núcleo simiátrico, con la menatoria. ¿Bien? Vale, muy bien. Eso para saber, o que trate de explicar, el por qué yo tengo que dormir, y cuándo tengo que dormir. Si es durante el día, si es durante la noche. Pero la conducta en concreto de quedarme dormido, la conducta en concreto de apagarme, no está controlada por el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático puede dar la señal. Oye chicos, acordaros de que es hora de dormir. Oye chicos, acordaros de que es hora de despertar. Pero la conducta concreta de desconectar mi cerebro, de remodelar esas conexiones y demás, está controlada por otras estructuras que dependrán del núcleo supraquiasmático. ¿Vale? ¿Sí? Pues ahora vamos a ver todas esas queridas estructuras que os encantan, de que una conecta con la otra, con la otra, con la otra, con la más allá, yo inhibo, yo os cito, yo os cito, yo inhibo, etcétera, ta, ta, ta. ¿Vale? Este circuito de estructuras que tendrán al núcleo supraquiasmático en el culmen de la pirámide, será el que tendrá que dar la señal de, vamos a apagarnos. En mi caso, yo me tendré que apagar, ¿qué? Durante la noche. Pero el núcleo supraquiasmático de la lechuza, le dirá a la lechuza, apágate durante el día. ¿Vale? Este es el que da la alarma. Este es el que dice, venga, vamos a encendernos o vamos a apagarnos. ¿Y a quién le va a dar la señal? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Bien, tui. Perfecto. Pues ahora vamos a ver una serie de estructuras que están controladas por este señor de aquí. Y que cambiará en función de si yo tengo que decirle a mi cuerpo que empiece a dormir, o si yo le tengo que decirle a mi cuerpo que es hora de levantarse. ¿Vale? Núcleo supraquiasmático, acordaros, está aquí, arriba de todo. Le mandará una señal, ahora os lo explico todo. Al núcleo, a la zona subparaventricular, que tendrá una serie de funciones, y ahora las veremos con calma. Y a su vez le dará la señal al núcleo dorsomedial del hipotálamo, que tiene una serie de funciones, que ya veremos con calma. ¿Y qué le dará la señal a las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral? Ojo, estas neuronas orexinérgicas, si yo lo que quiero es despertar. Bien, despertar. Pero este mismo núcleo dorsomedial del hipotálamo, le mandará la señal al núcleo dentro lateral del área preóptica, si yo lo que quiero es dormir. Este y este, o sea, este de aquí y este de aquí, conectarán con los mismos núcleos del tronco y del diencéfalo. Entonces, en este caso será para apagarlos y en este caso será para encenderlos. ¿Sí? Bien. Y este sistema que está iniciado por el núcleo supraquiasmático, que conecta con la zona paraventricular, que conecta con el núcleo dorsal del hipotálamo y que a partir de aquí se dirige a los neuronas orexinérgicas o al núcleo dentro lateral del área preóptica, ¿vale? Para que entendamos por qué yo o estoy en vigilia o estoy durmiendo, de aquí o activo este o activo este. Estos dos, estas dos estructuras entre sí son excluyentes, ¿vale? Hace que una esté activa, la otra no y viceversa, se inhiben recíprocamente. De tal manera que yo o estoy en vigilia o estoy en sueño. ¿Puedo pasar fácilmente de una estructura a la otra? Sí, ya veis que hay sinapsis que cambian, pam, pam, pam. Pero no puedo estar en las dos a la vez. ¿Bien? Perfecto. Empezamos. Primera estructura. Zona subparaventricular. Recibe la señal del núcleo supraquiasmático, ¿vale? Está localizada justo encima del núcleo supraquiasmático y le da la señal al encéfalo, ¿vale? De los distintos circuitos que controlan los ritmos circadiales. Sabéis que cuando yo me quedo dormido, por un lado, mi corazón se va en el terciendo. Por otro lado, mi temperatura corporal baja. Por otro lado, tal. Pues esta zona supraventricular es la que dice temperatura baja, ritmo cardíaco baja, tono muscular tras, ¿vale? Distribuye la información que recibe hasta las subestructuras. ¿Sí? Siguiente estructura que conecta con la zona subparaventricular, el núcleo dorsomedial del hipotálamo, que recibe aferencias tanto de esta zona de aquí como de esta de aquí. ¿Sabes? Recibe la señal de la zona subparaventricular como de la zona del núcleo supraquiasmático. ¿Qué pasa si yo lecciono esta zona de aquí? El núcleo dorsomedial del hipotálamo, ¿vale? Que estamos despiertos de media, nosotros no, en concreto la rata, están despiertos una hora menos. Entonces, este núcleo dorsomedial del hipotálamo tendrá que ver en cuánto tiempo paso dormido y cuánto tiempo despierto. Y también tiene que ver, ojo, con que yo me despierte cuando tengo la necesidad de comer. ¿Vale? Su función es sincronizar el ritmo circadiano con la disponibilidad de alimentos. Y se encarga de hacer coincidir los periodos de vigilia en aquellos momentos donde conseguir el alimento es más eficaz. ¿Sí? Núcleo supraquiasmático, zona paraventricular del hipotálamo, núcleo dorsomedial del hipotálamo. Aquí es la misma señal, tanto si quiero estar dormido como si quiero estar despierto. Lo que pasa, lo que cambia es a partir de aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo voy del núcleo dorsomedial del hipotálamo, tracatrá, a las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral? Que yo estoy haciendo aquí una sinapsis excitatoria. Estoy diciendo a la gente, venga, para arriba, venga, es hora de despertar. ¿Qué pasa si en vez de ir a las neuronas orexinérgicas, las conexiones del núcleo dorsomedial del hipotálamo, van a parar a las neuronas del núcleo ventrolateral de área perióptica? En una conexión migratoria. ¿Vale? Que le diré a la gente, deja de disparar, deja de funcionar, deja de activarte. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a seguir esta primera vía, la excitatoria. Neuronas que provienen del núcleo dorso-dorsomedial del hipotálamo y conectan con neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral. Estoy en el tálamo, estoy en el diencéfalo. De ahí me voy a estructuras. Ojo, espera que sigo por aquí. Subcorticales, me voy a estructuras que provienen del tronco del encéfalo y en parte están en el diencéfalo. Me voy a estos núcleos de aquí. Tracatrá, tracatrá. Conecto con el locus coeruleus. Esto me cuesta a mí un tal. Ojo, es una sinapsis que habíamos dicho. Es citatoria. Entonces, estoy citando esta conexión de aquí para que se genere esta sustancia de aquí, que es noradrenalina. ¿Qué pasa con la noradrenalina? Nos impulsa a qué? A la acción. Estoy conectando, ¿vale? Con el núcleo ráfalo-dorsal. ¿Para emitir qué? Serotonina. Estoy conectando con este de aquí. ¿Para emitir qué? O para producir qué? Histamina. Área tegmental ventral, sustancia gris pericodotar. ¿Vale? Para producir qué? Dopamina. Núcleo tegmental laterodorsal. ¿Para producir qué? Acetilcolina. Todos estos neurotransmisores que le estoy dando la señal a estos núcleos de aquí de que lo produzcan, ¿qué son? Neurotransmisores que me hacen estar qué? Alerta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué todos estos núcleos subcorticales o del tronco del encéfalo y del encéfalo están produciendo estas sustancias de aquí que a mí me están provocando que me despierte? Porque han recibido la señal de aquí, de las neuronas. Neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral. Y están haciendo que el organismo, ¿qué? Despierte. Le están dando, ojo, la señal de alarma. ¿Veis cómo va? Núcleo psoronarquiasmático. ¿Qué más? Crpsvxy de núcleo dosimedial del hipotálamo. Bien. Neuronas orexinérgicas. Bien. ¿Vale? Núcleos del tronco del encéfalo y del diencéfalo. Venga, todo el mundo arriba. Y produzco esto de aquí. La producción de estas sustancias químicas, de estos neurotransmisores, ¿vale? Que ya hemos visto que se producen a nivel del tronco del encéfalo y del diencéfalo. Sube para arriba. Y lo que me activan es la corteza cerebral. Haciendo que se produzca un sistema reticular, activador, ascendente. Yo estoy despertando a mi corteza desde aquí abajo, ¿vale? Para que se prepare para la acción. ¿Lo veis? ¿Qué pasa si, ojo, esta es la vía para despertar, qué pasa si yo, desde el núcleo dorso medial del hipotálamo, acordaros de esto, núcleo dorso medial del hipotálamo, no me voy a las neuronas orexinérgicas. Paso de ellas. Y lo que me voy es al núcleo ventrolateral del área preóptica. Y lo que yo voy a ver será una sinaxis de tipo inhibitorio. Ojo, conecto con los mismos núcleos del tronco del encéfalo y del diencéfalo que conecta la vía de estar despierto, pero para apagarlos. Entonces, ¿qué haré? Producir menos, norabregalina, producir menos, histamina, producir menos, lo que sea, ¿vale? Y haré que mi cerebro que pare, frene, que mi corteza esté menos activa. ¿Lo entendéis? Que aquí hay una sinaxis inhibitoria de los núcleos del tronco del encéfalo y del encéfalo que están activos durante la vigilia, lo que hace es que una vía se active, ¿vale? Y la otra no. Durante la vigilia, a todo el mundo a producir. El locus cuarelus, no sé cuánto, pipipipi, papapapapapa. Durante el sueño, dejar de producir. Todo el mundo a dormir. ¿Lo veis? Pero los neurotransmisores son los mismos, quiere decir, apagar, 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 histamina... Claro, tú te despiertas cuando tienes hulos en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa si apagas los núcleos que los produces? Es que las dejas de tener en el torrente sanguíneo. Entonces provocas que el cerebro se vaya apagando. ¿Qué pasa con los...? Mira, te pongo el caso, que esto además lo vais a entender fácilmente. El tronco del encéfalo, cuando está en activo... Espera, ¿vale? Le manda señales al núcleo tubero mamilar del hipotálamo para que produzca este neurotransmisor, histamina. ¿Qué pasa con los anti-histamínicos que tú te tomas cuando tienes alergia? ¿Qué es lo que producen? Son valencia. ¿Por qué? Porque son anti... Esta... Impiden que este neurotransmisor haga efecto. Por eso, cuando te dicen que tomas una medicación para la alergia, te dicen que tienes cuidado, que no conduzcas, porque puede afectar a la tal. ¿Por qué? Porque están haciendo que este neurotransmisor, ¿vale? No haga efecto, no se produzca. ¿Bien? ¿Lo entendemos? Entonces, que sepáis. Venga, el esquemita este que tanto os encanta. Este es el que me manda la señal. Tanto si estoy despierto como si estoy dormido. Se conecta con este de aquí y con este de aquí. Y a partir de aquí iré a esta vía de aquí, si lo que yo quiero es despertar. Y a esta vía de aquí, si lo que yo quiero es descansar. Los núcleos diencefálicos y del tronco del encéfalo son los mismos para las dos estructuras. Tanto para la vía de si estoy despierto como para la vía de si estoy dormido. ¿Vale? La diferencia estará en que aquí la señal es de arriba. Vamos a despertar. Y aquí la señal que reciben son deja de producir, voy a descansar. Esta vía me terminará activando la corteza. Aquí no necesito activar la corteza. Simplemente la tengo que dejar descansar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú y cómo va la cosa? ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues venga, que voy corriendo que así no es de tiempo de terminar el tema. Este proceso de activo una vía o activo otra, activo una vía, activo otra, es lo que ellos llaman el biestable. De vigilia, sueño, vigilia, sueño. Y este mismo vía, este mismo funcionamiento de aquí activo una y activo otra, ¿vale? Se produce cuando yo estoy en sueño REM-ON y REM-OFF. O sea, cuando estoy durmiendo, pero estoy en un periodo de sueño REM-ON. Que las neuronas que tengo activo son las neuronas ventrales al locus cuorelos y ventrales al núcleo mental, la arterodorsal, pin, 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 pin. ¿Vale? Que estas neuronas estén activas sanan que yo entro en un estado de sueño REM. Y las lesiones aquí lo disminuyen. Que estas neuronas estén activas es incompatible con que estas neuronas estén activas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque durante la vigilia, estas conexiones de aquí están inhibidas por conexiones que proceden de la sustancia gris periacueducta. Buena pregunta. Pero no, pero que no, usted no es un coñazo. ¿Las lesiones muy bien, pero sigan bien con sueño REM-ON? Puede haber sueño REM, porque a lo mejor no. Las lesiones no a lo mejor son en todas las neuronas, sino que son afragmentos y demás. Pero si está afectado este núcleo sublateral dorsal, el sueño REM está afectado. ¿Vale? Bien, ojo, cuando yo quiero dejar de estar el sueño REM, es porque activo estas neuronas de aquí, que hacen que las otras estén apagadas o estén inactivas. ¿Bien? Venga, que no nos queda nada. Sí. ¿Cuándo estás, no estás en un REM no solo? ¿Cómo estás exactamente? En plan, cuando estás ahí quedándote dormida, pero y no estás nadando en un REM. ¿Cómo estás exactamente? A ver, ¿me dices de tono muscular, cerebral o qué? Eso que acabas de explicar, me encantas dudas. Claro. Si tú estás en fase no REM, estas no están activas. ¿Vale? Tienes activas estas. ¿Vale? Esto es dentro del sueño. ¿Vale? Venga. Vale, habéis visto, ¿no? Los dos modelos estos del flip-flop, del yestable, del paso de uno a otro, conecto una, hago una conexión o hago la otra. ¿Vale? ¿Qué función tienen entonces ya no el que duerma? Que ya hemos visto que el dormir hace que mi século descanse, que el aprendizaje se consolide. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué función tienen los sueños en todo esto? ¿Tendrán alguna función? ¿No tendrán alguna función? ¿Qué? Bueno, vamos a ver. ¿Qué diría Freud? Que esto es lo que vamos a discutir ahora, ¿vale? Bueno, para empezar, ¿qué caracterizan los sueños? ¿Vale? Los sueños están caracterizados por ser, ¿qué? Narraciones, tener secuencias de acciones, ¿vale? Incluir imágenes, colores, movimientos, ¿vale? Tener una carga emocional. De repente sueñas y estás muy agobiado, muy agobiado, sueñas y estás muy feliz, ¿vale? A veces son situaciones que no son lógicas, que son extrañas y que si te las planteas o las ves durante vigilia, te parecen cuanto menos extrañas, ¿vale? Además de estar yo, como persona que sueña, pueden estar otras personas, ¿vale? Los sueños tienden a desaparecer fácilmente cuando yo me despierto y hay una falta de control sobre ellos. Oye, ¿por qué estabas soñando que te caes por un precipicio? Yo que sé, es que no lo puedo controlar, ¿vale? ¿Vale? Venga, que eso os encanta. ¿Qué dice Freud de la utilidad que tienen los sueños? Primera teoría que os voy a decir, porque si no hablamos de soñar y no hablamos de Freud, todo esto una cosa está coja. ¿Qué tiene un sentido? ¿Para qué? Venga, tú y suéltate. ¿Qué dice Freud sobre los sueños? ¿Que son buenos o malos? ¿Qué? Para eliminar tensiones. Bueno, para eliminar tensiones o que los sueños lo que te están diciendo son los deseos que tiene la persona inconsciente que no puede realizar en un momento de vigilia, ¿vale? Y que mientras que duerme, como la censura se relaja, pa, 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 y afloran, ¿vale? Ay, no, espera, esto no, me tiro la otra. ¿Dónde estás? Me cago en la puñeta. Vale, espera. Ahora os lo paso, ¿vale? Aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice Freud? Oye, que mientras que yo duermo, esta censura, represora, etcétera, baja sus defensas. Bien, ¿vale? Y que entonces es cuando yo empiezo a saber los deseos ocultos, pa, 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 pa. Esto es lo que me dice Freud. ¿De por qué se producen los sueños? Ojo, pero es la única teoría que hay, evidentemente. ¿Qué me dicen estos señores de aquí? Hobson y McCarley. ¿Vale? ¿Qué hay? En los sueños hay un doble proceso de activación y síntesis. Por un lado, se activan circuitos de la región pontina del tronco del encéfalo, ¿vale? Prosencefalo y corteza. ¿Sí? O sea, se activan estructuras que son, ¿qué? Subcorticales, que están debajo de la corteza cerebral, como para poder, como para poder controlarlas. El hecho de que se activen estas regiones subcorticales es lo que hace, ¿vale? Que lo que yo sueñe, ¿vale? Bueno, pues lo terminamos, que me queda todavía un tal. Bueno, no pasa nada. Lo recuperamos, hacemos una cosa. En la próxima clase vamos a recuperarlo a partir de aquí, a partir del 7. ¿Qué os parece, Tui? ¿Vale? Entonces, olvidaros esta última parte, que ya os explicaré por qué sirven los sueños y para qué sirven y demás. Volvemos a discutir la teoría de Freud, ¿vale? Y a partir de la próxima clase recuperaremos a partir del 7. ¿Vale? No os preocupéis tampoco, porque el único tema que tengo de momento es el 3, porque todavía no se ha editado el libro. Con lo cual, tampoco nos compensa mucho avanzar mucho para después no tener materia que dar. ¿Vale? Siguiente tutoría, empezamos en el 7. Venga. Entonces, vamos a hacer un poco de resumen de lo que vimos antes, del puente y toda esta historia y demás. Nos quedamos con el tema de los sueños y en concreto con la última parte del tema de dormir. ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que vimos de reen on, reen on, sueño reen, sueño no reen, para qué dormimos, para qué no dormimos y demás? ¿Vale? La función que tiene que yo me quede dormido eran dos cosas fundamentales. Que yo descanse, que yo descanse y que mi cerebro asimile los aprendizajes que se han producido a lo largo del día. ¿Bien? Para eso, tenemos una serie de mecanismos como de inhibición recíproca, que hacen que cuando yo me vaya quedando dormido, unas neuronas se apaguen, otras se enciendan y viceversa. Y eso es lo que hace que yo pueda entrar en sueño y despertarme fácilmente. Lo mismo que cuando estoy en sueño reen y cuando no estoy en sueño reen. ¿Os acordáis de eso? ¿Vale? Bien. Nos quedamos viendo cómo funcionaban o qué finalidad tenían que yo soñase. Que no solo estuviese durmiendo, sino que yo por encima, pues mi cerebro estuviese produciendo. Sí, pues vamos a ver cuáles, cómo, por qué, por qué soñamos y las distintas teorías que dicen el por qué nos hacen falta los sueños. ¿Vale? Recordad las características que tenían los sueños, que las vimos así por encima, pues son narraciones, incluyen colores, incluyen imágenes, tienen ningún contenido emocional, son desestructuradas. ¿Os acordáis de todo esto? ¿Vale? Entonces, ¿todo esto por qué se produce? ¿Qué mecanismos o qué estructuras de mi encéfalo están activas para que se produzca todo esto? ¿Vale? Y al revés. ¿Qué mecanismos o qué estructuras de mi encéfalo están inactivas para que al mismo tiempo que se produzca todo eso, ¿vale? Yo tenga que inmovilidad, tenga atonía muscular. ¿Vale? Bien, pues los sueños se producen porque hay una onda particular que sincroniza el puente, el núcleo geniculado lateral y la corteza occipital. Esta actividad en estas estructuras de aquí, lo que yo hago es que tenga imágenes, que tenga contenido visual. ¿Vale? Onda PG. Al mismo tiempo, el contenido emocional me lo da la activación de estas estructuras de aquí. ¿Sí? Esta actividad es la que hace que yo pueda soñar, pueda elaborar. ¿Qué es lo que hace que al mismo tiempo que yo elabore, yo no me mueva? Y que al mismo tiempo que yo elabore, lo que yo elaboro no tenga sentido. Pues la ausencia de actividad en esta zona de aquí. Región dorsolateral, de la corteza prefrontal, corteza parietal posterior y giro cinculado posterior. La ausencia de esto, que es la parte de mi encefalo, que está en la estructura, en los planes y en la ejecución, es lo que hace que mis sueños, ¿qué? No tengan sentido, no tengan capacidad. ¿Bien? Teorías sobre por qué sueño y la que os gusta a todos vosotros. Freud. Sueño porque así es la manera que tengo de expresarme durante el día. Yo no puedo porque durante los sueños la censura baja y mis deseos inconscientes, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Sí? Segunda teoría de por qué yo sueño. Porque las estructuras que están durante la vigilia activa son las mismas que están durante el sueño REM. O sea, hay una activación donde está de esta región de aquí, ¿vale? Del tronco del encefalo que se transmite automáticamente a las zonas de la corteza. ¿Vale? Y esta activación automática es descontrolada, automática, aleatoria y se relaciona con el mundo exterior. ¿Vale? Y esta teoría de aquí que se llama de activación síntesis de Jógeno y Marte me dicen que yo sueño porque durante el sueño y durante la vigilia tengo estructuras que están funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Última teoría. La de los modelos neurocognitivos que me están diciendo que el sueño solo es una continuación de la actividad que ha pasado, ¿qué? Durante la vigilia. Y por eso se dan los mismos protagonistas y demás que se dan mientras que yo estoy despierto. Por eso es habitual que yo sueñe, ¿con qué? Con lo que me ha pasado a lo largo del día. ¿Sí? Vale. Trastornos del sueño. ¿Qué? ¿Cuáles sabemos? Insomnio. 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 Sonambulismo. Arcolexia. Arcolexia y demás. O sea, muchos y muy variados. Insomnio. Ausencia del sueño. Apnea. Incapacidad para dormir. Digo, para respirar mientras sueño. ¿Vale? La narcolexia. La narcolexia. Ya veremos lo que es. Es una característica que se da mientras que yo estoy durmiendo o en el sueño REM, pero en un contexto equivocado, que es durante la vigilia. Alteraciones de los ritmos circadianos. ¿Alteraciones de los ritmos circadianos? Porque bien me voy a dormir muy tarde o bien me entrasueño muy temprano. Y la parasomnia. Son episodios desagradables que suceden mientras que estoy dormida. ¿Vale? Insomnio. Señores, dificultad para conciliar o mantener el sueño por despertar demasiado pronto por la mañana antes de haber dormido lo suficiente, a pesar de que las condiciones para dormir con normalidad hayan sido las adecuadas. No soy capaz de dormir y tengo todas las condiciones adecuadas para poder dormir 7 horas, 8 horas, lo que sea. ¿Vale? Puede ser secundario a un fármaco, a un trastorno, lo que sea. O primario. ¿Vale? Porque hay algo que me está alterando, un acontecimiento estresante y que en ese momento, bum, bum, soy incapaz de dormir. ¿Sí? ¿Con qué trato el insomnio? Pues con hipnóticos, vencidades de acepinas, toda la historia y demás. ¿Vale? En función, si yo lo que tengo es insomnio o la dificultad para conciliar el sueño hay un tipo de tratamiento, y si lo que yo tengo es dificultad para mantener el sueño, hay otro tipo de tratamiento. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sigo? Yo te doy una pequeña pregunta. Dale. A ver, por ejemplo, si tú tomas medicación para entrar en sueño, en sueño, yo puedo hacerse entrar personalmente a lo de mi caso personal, que a lo mejor no es médico, pero bueno. Por ejemplo, duermo dos horas, me despierto, luego duermo tras dos, como me he hecho tres, luego lo voy a despertar, no sé si es propio de la edad, si es normal, si es porque estoy con estrés, no lo sé. Ahí te tienes que hacer un estudio profundo porque habría muchas variables que estarían afectadas. Entonces, mi pregunta es, si yo me pongo, por ejemplo, tres o cuatro gotas de noctaní, dos, cinco, algo así, para dormir, ¿eso me impide entrar en sueño y memorizar lo que estoy estudiando durante el día? Por ejemplo. No tengo ni idea. No lo demanda, ¿eh? O sea, ahí ya me pillas, pero... Se lo pregunté al médico de cabecera. ¿Y qué te dijo? Me dijo que, bueno, que si son cuatro gotas, que no hay ningún problema. Es que no es lo mismo que tú descanses a que tú sueñes. Y ya sabes que a veces que nosotros dormimos y no soñamos, y otras veces, o sea, que no tiene nada que ver la una cosa con la otra. O sea, que puede estar afectando tu aprendizaje. Yo creo que mientras que duermas, mientras que descanses, no tiene por qué alterar a los patrones estos de... Sí, pero si estamos diciendo que entras en sueño REM a partir de los 90 minutos, y yo duermo, por ejemplo, dos horas seguidas, ¿cuándo entro en sueño REM? No, tendrás sueño REM. No tener sueño REM sí que es complicado, pero tendrás, aunque sean a lo mejor fragmentos más breves. Pero, o sea, opinión personal. Sí, aprovechalo como puedas, ¿eh? ¿Qué garantiza que hicieras los conocimientos a lo largo del día REM o la fase 3 de sueño profundo? Vamos a ver, yo creo que el sueño REM... Esto es opinión personal, ¿eh? Esto es opinión personal. Yo creo que el sueño REM, que es donde se producen los sueños y demás, a lo mejor no está tan relacionado con lo que es fijar las conexiones. Yo creo que para que eso lo hagas tienes que estar durmiendo, pero no necesariamente en sueño REM. Pero esto es mi humilde opinión, ¿eh? O sea, yo creo que la frase, el sueño REM, y soñar durante el sueño REM, es un momento activo de tu cerebro. Entonces, tú estás produciendo, no estás consolidando. Pero eso es mi interpretación. O sea, yo creo que para que tú consolides y para que tu cerebro descanse y para que se consoliden los aprendizajes, considero más importante el sueño de ondas lentas, por ejemplo, que es cuando sí que tu cerebro está totalmente apagado y como que se reinicia, que el sueño te corre, que es cuando tu cerebro está produciendo. Pero es mi opinión. O sea... Ondas lentas, o sea, dos y tres. O sea, dos y tres. ¿Vale? El sueño no REM, por decirlo así. Que ahí sí que tu cerebro está reseteando. Vale, volvemos. Trastornos. Apneas. Nada, nada. Apneas. Dificultad para dormir. Pueden ser apneas centrales o apneas obstructivas. Estas apneas centrales se producen por fallos en el sistema nervioso y entonces la persona no siente esa sensación de ahogamiento que pasa con las apneas obstructivas, que de repente roncan y recuperan, ¿vale? La respiración. Aquí parece como que se van apagando, ¿vale? Voy a decirlo así. Más peligrosas, ¿no? Más peligrosas porque aquí hay algo. Ten en cuenta que si tú estás desconectando tu cuerpo para tal y se desconecta hasta tal punto de que no respiras... Ojito, ¿eh? Vale. Venga. Narcolepsia con cataplexia. Ya sabéis lo que es esto. La narcolepsia son episodios en los que yo tengo que dormir o siento la necesidad imperiosa de dormir durante el periodo de vigilia. A lo mejor son mini siestas de cinco minutos, pero son totalmente necesarias, ¿vale? Para que la persona vuelva a recuperar la vigilia. Esto puede ir acompañado con cataplexia. Cataplexia, que es la pérdida del tono muscular. ¿Qué pasaba con esta pérdida de tono muscular? Que es la que yo produzco cuando estoy dormido. El sueño rey, ¿vale? Pero que se está dando. A lo mejor cuando yo tengo una situación emocional intensa. Cuando me río mucho, cuando me lloro mucho y demás. ¿Vale? ¿Qué son las parálisis del sueño? Son la imposibilidad de moverse cuando me estoy despertando. ¿Vale? Soy consciente, ¿vale? Pero parece como que mi cuerpo no responde, no se mueve. ¿Vale? Por último, alucinaciones hipnagógicas o hipnopónticas. Sensaciones visuales, auditivas o táctiles muy vividas en relación con el mundo exterior que suceden al inicio del sueño y al despertar. Una pseudo-alucinación. ¿Vale? Ver puntitos, ver colores, ver todas estas cosas. ¿Vale? Trastornos del sueño con alteraciones de ritmo circadiano. Síndrome de la fase del sueño retrasada. Esto a todos nos pasó. Imposibilidad de dormir hasta una hora avanzada. ¿Vale? O sea que si lo normal es que yo me vaya a la cama a las 11 o a las 12, por algún problema, siento la necesidad de qué? De irme a la cama a las 7 o a las 8. Todos sabéis lo que es el jet lag, que es la alteración del ritmo circadiano cuando yo viajo a una zona del mundo con una franja horaria distinta a la mía. Y la desincronización del ritmo circadiano que se produce cuando yo estoy trabajando a turnos. Cuando a lo mejor tengo que estar trabajando de 10 de la noche a 8 de la mañana, al día siguiente descanso, al día siguiente trabajo de 3 de la tarde a 10 de la noche, etc. y demás. ¿Vale? Por último, las parasomnias, experiencias o comportamientos no deseados que ocurren durante el sueño. Y se pueden dar tanto el sueño no REM como en el sueño tipo REM. Si se dan en el sueño no REM, lo normal es que sean sonambulismo, moverme, caminar, no apagar mi cuerpo o los terrores nocturnos, episodios de llanto incontrolables. ¿Vale? Es como tener una pesadilla, pero es una pesadilla totalmente desestructurada. No hay memoria, ¿vale? De lo que está pasando. Simplemente hay un temor totalmente irracional. Esto es lo que le pasa a los niños pequeños que no saben con qué están soñando, pero se despiertan en una fase no REM con una sensación de agustia brutal. La persona está muy dormida. Está en una fase no REM. ¿Vale? Resulta difícil despertarla y consolarla. Y cuando se despierta está totalmente aturdida o apampanada. ¿Vale? ¿Qué pasa si estas parasomnias se dan, hola chicos, en la fase tipo REM? Que a lo mejor... ¡Ojo! ¡Uy, cocho lo que hice! Si yo... ¡Eh! Para. Si yo no apago totalmente... ¡Dalíe! Perdón, ¿eh? Si yo no soy capaz de conseguir totalmente la atonía muscular durante la fase REM, puedo llegar a representar físicamente lo que estoy soñando. Eso es un trastorno conductual del sueño... ¡Mierda, ya! Vale, ahora. Eso es un trastorno conductual del sueño REM. No se produce la atonía muscular. No se produce que mi cuerpo se pare. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy soñando con que estoy en un combate de karate kids, ¿vale? Es posible que mi cuerpo responda físicamente o que viva lo que yo estoy soñando. Si esas pesadillas se producen en la fase REM, sí que son pesadillas. Sueños que se van haciendo más intensos y angustiosos y hacen despertar a la persona que es capaz, ojo, de saber con que está soñando. Pues que me persiguen los marcianos, que me persiguen los... Lo que sea. ¿Sí? Venga, con eso terminamos nuestro querido tema 2.